Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo con 5 diamantes abatidos en la reserva española de 4 colinas Y sin más preámbulo, comenzamos Corzo Ahí delante tenemos un corzo, vamos a coger el Solokin El animal bandandito está parado ahí, nos está mirando y disparamos Abatido Vamos a montar a Perrete para que vaya por él Dejar el Perrete como un rayo Y vamos a ver que nos arroja nuestro corzo Era un nivel 3, seguramente nos arroje un diamante Vamos a ver, efectivamente un diamante 84,50 Una cuerna muy bonita, la verdad es que muy bonita y muy pareja Así que vamos a disecarlo Y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido nuestro animal Veis aquí en esta zona, el último lago que tenemos abajo del todo Y continuamos con la caza Liebre europea o carne para el arroz Vamos a mirar que he escuchado un abateo de liebre Vamos a ver, mira, ahí tenemos una, un nivel 3 Cogemos la escopeta, sale corriendo la liebre Y disparamos, abatida Vemos que es la otra corriendo Vamos a ver Vaya, he fallado ese A ver si podemos con la otra Y también he fallado Porque tenía mal la distancia Lo tenía a 25 metros Pero bueno La liebre nivel 3 la hemos abatido Y efectivamente un diamante 6,60 Muy buenos impactos Además que es un animal precioso Y como he dicho antes Es la carne perfecta para el arroz Y ahora os pondré el mapa Para que veáis donde ha sido abatida Al lado del lago Como podéis ver en el lago de los olivos Muy cerquita del puesto Llegando al lago Muy buena zona de liebres Jabalís Corzo Incluso Fiervos Y a veces algún Algún ibice también se acercan por la mañana Miramos por la orilla No vemos nada Así que Si no vemos ningún lance Continuaremos cazando Jabalí Vemos hay un jabalí Es una hembra Vamos a mirar su vida A algún macho O algún animal De más De más nivel Cogemos el reclamo Llamamos Avanzamos A ver un poquito lateralmente Llamamos A ver si nos contestan Vamos a ver si localizamos Ahí tenemos Nuestra hembra Miramos por un lado Mira ahí vamos andando uno Mira un nivel 5 Un media Está alerta Cogemos el 30-06 Y disparamos Abatido No Sale corriendo A ver Otro disparo Otro disparo Y vamos a recogerlo Ahí vemos que viene otro corriendo A ver si le podemos dar Vaya ¿Qué falló en este? Estoy sin mira Sí le hemos dado Le hemos dado Pero creo que le hemos dado Los cuatro traseros Los dos disparos El primero Y el tercero El segundo De fallado Vamos a ver ¿Qué animal es? Efectivamente Le hemos dado mal los dos No nos ha dado nada ¿Por qué no hemos tocado el orbital? Venga perrete Búscame el cochino ese Ya sale perrete Como una bala Ya lo vemos ahí Vamos a A ver nuestro cochino Un buen guarrete Nivel 5 A ver qué nos da Será un troll Será un diamante Vamos a ver Un diamante 144,40 Solo le hemos dado El primer disparo El segundo Lo hemos fallado Porque estaba muerto Le hemos tocado el hígado La verdad que es un diamante Por muy poquitos puntos Pero a fin de cuentas Es un diamante Que es lo que cuenta Y ahora os pondré El mapa Donde ha sido cazado Aquí abajo Justamente por cima De la curva del cazador Al otro lado del río Y seguimos con la caza Muflón ibérico Estamos en Colina Rota Vemos hay un corzo En el lago de Colina Rota Vamos a ver Ahí vemos un muslón Nivel 4 Vemos un nivel 5 media Vamos a acercarnos un poquito Despacito Hasta tener mejor distancia Y vamos a coger el 30-06 Calibramos la distancia Ahí lo tenemos en el árbol en medio Vamos a ver Le apuntamos y disparamos Ese está muerto Sale corriendo el otro Le hemos dado mal Le hemos dado en el culo A ver si podemos hacer otro tiro Todos los animales salen huyendo A ver Y ese le hemos dado también en el culo Mal asunto Dos malos disparos En los cuartos traseros Pero bueno Lo que nos importa Era el nivel 5 Así que vamos a recogerlo Vamos corriendo Venga parrete Vente conmigo Y ahora cuando esté más cerca A ver si lo puedo localizar Venga Localízamelo ya Es una lástima Los otros dos animales El nivel 4 y el otro Que les hemos dado En los cuartos traseros Pero bueno Hay veces que nos ocurre eso Luego ya lo recogeremos Porque se habrán desangrado Pero nos habrá fastidiado El trofeo Aunque lo que importa Es este nivel 5 Que es muy prometedor Muy buen impacto Doble pulmón Vamos a ver Efectivamente un diamante 182,20 Vaya cuerna Más bonita La verdad que Tiene una cuerna preciosa Así que vamos a A disecarlo Y ahora pondremos El mapa Donde ha sido abatido Mira ahí lo tenéis Ahí en el lago de Colina Rota Abajo del todo De donde están los ibis de Beceite Que ahora subiremos para arriba Y nos vamos a A buscar un ibice Ibice de Beceite Me he desplazado A una tienda campaña Veo ahí un grupo de ibices Hay uno con cuerna bonita Apuntamos y disparamos Ha sido batido Venga fuerte Vente conmigo Vamos a recogerlo Que estás aquí Tecito Te había parado antes Bueno pues ahí te vas a quedar Hijo mío A ver si podemos Hacerlo en la cena Son hembras Hay un nivel 2 también Pero vamos a ver este Que tiene una cuerna preciosa Un diamante 197,70 Diamante pequeñito Pero es un animal espectacular La cornamenta que tiene este animal Es espectacular Lo disecamos Y os pondré el mapa Donde ha sido abatido Al norte del mirador De Doña Emilia Vamos a mirar Vaya me equivoco Vamos a mirar Con el Por los prismáticos Si encontramos algo Y si no vemos nada Nos iremos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!